gracias por continuar con nosotros oiga esta temporada de semana santa todos se preparan todos quieren estar listos para enfrentarla de la mejor manera es el caso también de los hoteles y moteles del estado de Michoacán a través de su presidente Agustín Arriaga reconocen que a tres semanas del inicio de la temporada vacacional de semana santa Michoacán se está reportando listos los hoteleros están en contacto comunicación y brindando su apoyo a la secretaría de salud para la secretaría de turismo perdón que tiene que ver salud aquí hágame el favor a la secretaría de turismo para fortalecer la difusión de la oferta para los visitantes para quienes deciden pasar unos días fuera de su ciudad para que tomen en cuenta Michoacán como uno de los mejores lugares para visitar que sea su opción uno aquí habla Agustín Arriaga tres semanas de que empiece el periodo vacacional igualmente están ya muy estructurados muy bien pensados muy elaborados cada uno tiene sus programas sus tecnologías de los diferentes eventos y esto nos ayuda a nosotros a los hoteleros a subirlos a nuestras páginas web y coayudar a la difusión de este gran programa de actividades culturales con motivo de semana santa para desde nuestras plataformas difundir y lograr que vengan más visitantes a nuestro estado en beneficio de toda la población que nos dedicamos al turismo ya sean taxistas restauranteros artesanos días de turistas transportistas hoteleros restauranteros restauranteros y 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